De forma exitosa concluyó el programa denominado Calles para el Pueblo, que durante el 2012 ejecutó la Comuna Esteliana, donde se logró la reparación de más de 100 calles. En este punto donde estamos justamente es de Profamilia hacia el oeste. Aquí lo que vamos a reparar son 25 metros lineales, únicamente porque esto es, digamos, lo que quedó de Calles para el Pueblo 2012. Entonces, 155 mil Córdoba, que es lo de la asignación presupuestaria que había entre Alba Solidaria, o sea, a través de nuestro gobierno central y el aporte de la alcaldía, que fue de más de 8 millones de Córdoba. Entonces, ahí sobraron estos 155 mil y lo vamos a invertir aquí. Más lo que aporta la alcaldía, que son aproximadamente otros 150, más el aporte de la comunidad para totalizar 350 mil Córdoba en este pedacito. Es decir, uniendo la salida de la Panamericana, el objetivo, la meta es que posteriormente se adoquine hasta llegar al boulevard. Entonces, ya nos queda la calle habilitada. Por lo menos con esto ya podrán entrar y salir vehículos, que antes era bastante incómoda el acceso. Y nos queda, si mal no recuerdo, nos queda solamente la calle, la otra calle paralela a esta, que es la entrada al panorama para revestir, o sea, con adoquín o con concreto hidráulico. Porque todas las demás, al menos hasta el distrito número uno, todas están ya accesibles. Hicimos la del Sopón, hicimos aquí la otra, que es de la bodega de los Pollos o la Cotrán Sur, hacia el oeste, perdón, o al boulevard. Hicimos la de Variedad de Vida, que también estaba inaccesible. Hicimos la de San Cristóbal. Y ahí, si usted revisa todas las demás entradas, están, sea adoquinadas o asfaltadas o con concreto hidráulico. El arquitecto Wilfredo Rodríguez, responsable de obras municipales de la comuna, justificó la utilización del cemento hidráulico en algunas calles de Estelí. Hay quien no está de acuerdo con él, porque realmente es costoso. Una cuadra, en dependencia de la longitud y de las condiciones que tengamos abajo en tubería de agua potable, aguas negras, puede oscilar entre 900 mil y un millón de córdobos. Una cuadra. Pero si hacemos una relación costo-beneficio, nos damos cuenta que esto tiene una vida útil de 20 años. 20 años, hago la aclaración, ¿verdad? Siempre y cuando no haya problemas de tubería, sobre todo de agua potable. Que eso ya es una cosa que se sale de nuestro control, porque es la empresa de Nacala que administra todas las redes. Y para bendición de nuestra ciudad, de nuestro municipio, tenemos abundante agua y entonces en la noche tenemos exceso de presión y eso nos puede afectar. Sin embargo, nosotros tomamos todas las precauciones técnicas posibles, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se cambió toda la tubería de agua potable, cambiamos, ahí se profundizó la fibra óptica de Nitel para evitar daños futuros, ¿verdad? Entonces, su mantenimiento ya una vez construido es mínimo y su vida útil es mucho más prolongada que el asfalto que el mismo adoquín. O sea, quiere decir que el presupuesto para calles para el pueblo, ustedes ya lo están finalizando ahorita en febrero, ¿verdad? Y están esperando el nuevo presupuesto. Exacto, como hablábamos, ¿verdad? Hace un momento, creo, si mal no recuerdo, si no fuimos la primera, al menos estamos en las primeras tres alcaldías a nivel nacional en ejecutar el 100% del fondo asignado por nuestro gobierno central en el componente de Calles para el Pueblo. En la ejecución del programa Calles para el Pueblo se invirtió un monto de 150 millones de córdobas, mala contraparte de la población, para dar respuesta a la demanda que por años tuvieron los habitantes de algunos barrios vulnerables de la ciudad. Para Todo Noticias, les informó Huascarirías. ¡Gracias!